hola amigos yo soy dante bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos acá esta es la aplicación de class of clan que yo llevo ya una semana entera sin bueno casi una semana sin conectarme y bueno es debido a que a que la pantalla se queda así oscura y no carga ni presenta nada ni nada de nada yo llegué a pensar que e incluso me habían me habían bañado pero no sabía por qué si no hubiera usado hacks ni me hubieran denunciado algo por el estilo y bueno aquí yo yo les traigo la solución a este problema de que va viniendo de actualización en actualización y muchos se preguntarán qué es qué pasa y bueno y aquí vemos que no está abriendo y no estás y no está cargando y bueno ahora les voy a explicar a qué se debe que la pantalla se ponga oscura y bueno se debe a que class of clan necesita mucha memoria ram y los teléfonos que son de gama baja o de gama media como el mío de gama media de gama media se puedo poner se puede buggear de esa forma y bueno espero les haya servido y no olviden de suscribirse y dar like y bueno ya saben si si le pasa esto alguna vez en alguna actualización y no saben qué qué hacer y por qué sucede eso y bueno es por esta sencilla razón y bueno hasta luego y bueno algo que yo les recomiendo mucho que deben hacerlo es es usar una aplicación que se llama que se llama clea master les voy a dejar el enlace directo de la google play para que la descarguen y puedan limpiar archivos basura de su dispositivo es la que yo sé para solucionar este problema